y hola y hoy les traigo un vídeo sobre los monthly awards de julio esperemos que esta dinámica la podemos hacer todos antes de comenzar te invito a que te suscribas apretes la campanita y también pasa por mis redes sociales que están arriba en el banner y en la descripción que son los monthly awards es un tipo de concurso mensual que hace la página manga plus creator en la que puedes participar a partir de la segunda semana del mes y termina el último día del mes donde se lleva adelante el conteo tú hola soy john del futuro y no la premiación no comienza la segunda semana empieza del 1 del mes al último día del mes y el segundo día ya empiezan a mostrar quienes están participando en el ranking eso todo un cómic puede participar siendo un one shot el primero segundo o tercer capítulo de tu serie solamente hasta el tercer capítulo y otra cosa muy importante aunque los puestos 1 2 y 3 son los más importantes porque obviamente la premiación es monetaria puedes quedar en el ranking por ejemplo en el puesto número 18 en mi caso por ejemplo del mes anterior o en el puesto número 22 y como puedes ver acá esos que tienen un ok arriba es porque tienen menciones honoríficas las mencionadas las menciones honoríficas van desde buen dibujo buena narrativa buen guión buen escenario diseño de personajes ahora sí vamos con los 10 mejores del mundo en el puesto número 10 tenemos a my farid food 2 o mi comida favorita es mi perro la simnosi es muy concisa por lo que voy a tener que resumirlo así un poco de mí de lo que yo leí y es que el dios más que el rey del inframundo su plato favorito es comer perro y pire para satisfacer su apetito pero pasa algo inesperado así que bueno es un one shot el trabajo es de short y pins y acá hay una pequeña controversia con este trabajo o sea con este cómic o manga como quieran decirle pero es que está hecho íntegramente por inteligencia artificial acá se entra un poco en dura el tema del uso de la inteligencia artificial y otra cosa muy interesante bueno son más que nada se puede destacarlo si fuera hecho por esta persona la verdad es que no puedo corroborarlo pero es que lo que sí me gusta es que los paneles tanto como los globos de diálogo están muy bien ubicados la narrativa está muy bien hecha de la forma en la que no te puedes perder pero no puedo constatar si este es trabajo de de cosas y el trabajo es íntegro de esta persona o hizo en su totalidad tenemos bueno mi ingles es horrible digamos así en castellano cuáles son las probabilidades este cómic lleva muy arriba la expresión de lo tuyo bar bueno esta historia es bastante interesante vamos a hablar del arte después pero primero vamos a la hipnosis este trabajo está a cargo de chin y head broken creo que bien bueno la trama es la siguiente un joven estudiante se ve envuelto en una serie de sucesos inusuales que cambian su vida por completo casualidad o casualidades cuáles sean las consecuencias acompáñennos a descubrirlo el arte está muy bien los paneles lo que sí por ejemplo lo veo que a está como estos planos medios el puesto número 8 tenemos a en el bosque de bank draw y la hipnosis es la siguiente una persona se roba algo y cree que se salió con la suya se mete en un lugar donde no se tenía que meter es un lugar que lo custodia un ser muy 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 peligroso y tiene una cosa muy particular que es que puede sentir las emociones de sus presas fácil decir no voy a dar más detalle de la historia porque obviamente yo lo que quiero es que vayan a leerla pero lo que sí puedo contar es por ejemplo un poco de el arte acá no hay muchos paneles creo que ella directamente no hay paneles cada una de las páginas es un panel o sea es una ilustración que va contando más o menos lo que va a contar un poco de la historia son solamente los personajes interactuando entre ellos y contando un poco más o menos o sea me gusta que no tiene por lo general la mayoría como siempre tienen un cartel que dice que es lo que está pasando algo así no acá en la interacción entre los personajes sus pensamientos y lo que ellos hablan entre ellos te va a ir dando indicios y pistas sobre lo que está pasando así que para mí está muy bien organizada y el arte es bastante expresivo me gusta mucho el diseño del personaje de esta bestia me encanta en realidad los diseños están interesantes pero bueno acá está en el puesto número 7 tenemos el que cuenta la historia de johnny un joven que tiene un gran accidente y descubre que en el último minuto de su vida en la vida de los humanos dios les concede un deseo sin embargo este deseo a veces puede ser bueno o puede resultar un poco diferente más allá de la sinosis yo estuve viendo este trabajo aunque sí es verdad que tiene paneles hechos en inteligencia artificial y es que también tiene otro trabajo y si es verdad que bueno que si usa inteligencia artificial si me llama la atención que es un trabajo que no tiene nada que ver con lo que uno habitualmente ve en manga plus uno cuando escucha el término shonen lo que por lo general piensa es pelea y en realidad shonen es un término que se usa para referirse a un público más juvenil varonil entonces es como que es diferente al tratarse de una historia sobre existencialismo y la verdad que es muy interesante pero también tiene este punto en el puesto 6 tenemos a monster de dani cube si te gusta el boxeo este es para vos bueno la historia la trama es muy simple noa es un debutto fanático de el monstruo anderson pero un día este para fallece noa que ha consternado y quiere honrar el legado de este célebre boxeador y en su camino va a ir descubriendo muchas cosas sobre sí mismo y bueno es un camino sobre cómo ser boxeador y todo lo que conlleva el arte me gusta me gusta que usa mucho esto del picado no tiene tantos grises tiene más que nada blancos y negros también me gusta cómo están hechos los paneles también ubicados tienen lectura del diente o cerrado de la derecha no pierda y con piezas orientales y también otra cosa es que el estilo me recuerda mucho a este de boca de mí que tiene estos ojos súper grandes pero bueno yo creo que ella es el sello de identidad de este autor y bueno vamos a ver cómo se desarrolla la historia ya que cuenta con esa escena entrar el demoledor donde están todos los villanos reunidos y dicen ser malo está bien bueno esa expresión esa escena les va a venir a la mente cuando miran este cómic la historia es muy simple y en resumen está en las signos y más que nada para no hacer adelanto y es un chico posido por un demonio cuervo se une a un club de gente maldita fuego hielo y un ave demoníaca en un bizarro grupo de apoyo sobrenatural ya con eso lo tienen todo no voy a hacer más adelantos y lo interesante de esta obra es que por lo general ven venimos de ver trabajos con un estilo y una técnica muy pulida muy trabajada tenemos anatomía muy bien trabajada y acá aunque el estilo de la artista aún está muy empañado se podría decir aún así lo compensa en la historia y en situaciones muy graciosas se van a reír con esta historia porque muy divertida y es un buen shot la verdad espero que lo disfrute mucho es muy merecido el puesto número 5 y olvide mencionar el autor bueno que haces fuera de ninguna de estas historias pero es que esta ojalá es una historia es una paradoja pero también aplica un poco esta expresión de literal no o sea que alguien dice algo y es literal la historia gira en torno a hikari un día de su vida en la que pasan cosas muy extrañas y puede ser tanto un sueño como una pesadilla eso lo deja a decisión de leer el arte estuvo a cargo de pollatos un autoría y lo interesante acá es que el cómic es a color ligero fáciles de leer y de estudio está bastante bien me gusta bastante cómo está desarrollada pero lo que más me gusta la portada la portada es lo que más me llama la atención me gusta mucho cómo está hecha porque me recuerda bastante a lo que es el arte en un guay y también me recuerda un poco a lo que es la portada de la revista economist que para los que no saben es una revista bonicón y sus portadas por lo general los conspiranoicos dicen que predice el futuro y me recordó mucho apenas la vi me recordó mucho a esas portadas de esa revista así que bueno pásense a leerla porque la verdad que está muy interesante bueno y acá ya entramos a los puestos de bronce tenemos a la serie noa es el primer capítulo o sea que vamos a poder seguir viendo más de este trabajo y bueno ya acá empezamos con los que lideran leerán en los primeros puestos son chilenos bueno no es una historia bastante interesante pero también es un poco a gta o sea yo lo voy a decir sinceramente no entendí mucho pero las escenas de peleas están muy bien trabajadas está muy buena la historia es la que en resumen la que se puede ver en la hipnosis el símbolo de la esperanza está bajo el ataque de la oscuridad se sabe bien y el mal el arte está muy bien hecho el diseño de los personajes es muy llamativo está muy bueno yo la verdad que creo que el fuerte en este en este cómic es visual o sea lo más fuerte que tiene en historia a mí sinceramente mi opinión no me llamó tanto la atención pero bueno yo creo que lo compensa con la técnica la verdad está bastante interesante creo que más que nada porque como es el primer capítulo es obviamente que ésta se va a ir desarrollando a lo largo supongo que por eso es que no hay mucho en el primer capítulo y no hay mucho que ver así que supongo que vamos a tener que esperar para ver cómo se va a ayudar te estuvo a cargo de texto en el puesto de plata tenemos a psycho mágica al gir totalmente en medicina este es uno de los o sea el frío corazón de psycho sintió por primera vez la llama en su interior cuando fue salvada por una mágica al gir llamada estrella ahora sus deseos de volver a verla consumen su vida día a día en una pesada oscuridad hasta que bueno ahí está todo tienen que verla la verdad es que me encanta o sea yo siento ojalá que llegue a más alto sinceramente bueno en el puesto número uno tenemos un trabajo de psych comics que miren en mi opinión es una historia muy simple es yo creo que está en el puesto número uno solamente por cómo se dice esto del de título como se dice por el título y honores o sea por ser psycho pero no es tan mal o sea no es que está mal pero sinceramente a mí me hubiese gustado que esté mágica al gir pero bueno las cosas son así o sea no tiene nada de malo está bien pero la historia muy simple es una historia de venganza un chico que quiere vengar a su amigo y eso es todo además tiene muchas escenas de acción ya conocemos el trabajo de ese cómic cómo es la dinámica cómo va como es la narrativa de su trabajo ya sabemos muy bien cómo son sus trabajos más que nada su fuerte están en las escenas de acción sobre todo en las de pelea y todo esto ya sabemos cómo es su tema es un trabajo los paneles como siempre para mí es un disfrutivo visual ver su trabajo porque los paneles son una cosa tan bonita las viñetas rotas las escenas de acción o sea yo creo que está decente en lo que es un shonen o sea una de acción porque no es solamente acción hay muchos porque es tan interesante o sea no es como o sea es un otro trabajo de este mismo autor pero más que nada por ser el autor o sea siempre va a tener más vistas porque ya es una persona que tiene muchos seguidores y obviamente justo cuando iba a subir este trabajo pero justo este awards pero no es porque el trabajo está más caras para ver estudiantes muy interesantes hay algunas en mi opinión a mí me hubiese gustado que otros trabajos en el puesto número 1 y otros bueno cada uno tendrá su opinión al respecto nunca sin desmedecir el trabajo del otro nada de decir que es un robo ni nada por estilo jamás acá todo lo vamos a tratar siempre analizado todo objetivamente y la verdad es que bueno cada uno tendrá sus gustos personales ya sabemos que es una plataforma que se dedica más o sea está más orientada a un público en el que le gusta más las historias de pelea y todo eso así que está un poco complicado para quienes por ejemplo en mi caso personal donde yo subo un cómic que no tiene nada que ver con las historias de pelea está más a un mundo fantástico como dijeron está más como para webtoom pero aún así es interesante porque está en uno de los cómics más populares y en esta semana si no es que este vídeo sale después o antes no sé cómo voy a estar actualizando espero que les haya gustado yo espero verlos en el próximo vídeo hablando sobre los cómics populares ya que vamos a hablar sobre el ranking y esta dinámica vamos a ver si la podemos hacer todos los meses para hablar sobre todos estos trabajos espero que les haya gustado yo les invito a que pasen por estos cómics que mencioné voy a estar dejando los links de cada uno en la descripción para que vayan y les den un hermoso me gusta y los empiecen a seguir yo me despiro y nos vemos hasta la próxima